En la noche del pasado miércoles 23 de agosto, personal de la Defensa Civil, Policía Nacional Seccional de Turismo, integrantes de empresas de turismo y comunidad, lograron rescatar a tres personas que se encontraban desaparecidas en la ribera del río Fonse de San Gil, gracias al llamado de un ciudadano a las autoridades señalando que estaban perdidos en una zona boscosa en la cuenca del río Fonse. Sí, hacia las 6 y 55 de la tarde recibimos una llamada de unas personas que se encontraban perdidas en la parte de la ribera del río Fonse, ya que una de ellas contaba con una lesión en los meliscos y no podía continuar su marcha. Entonces optamos por activar el plan de emergencia y comunicarnos con una empresa de canotaje que nos colaborara con el préstamo de una balsa, gracias a Canotaje San Gil, quien fue quien nos colaboró, y dos personas quienes nos apoyaron también en la búsqueda, dos guías que nos colaboraron para llevar los voluntarios. Ya a oscuras y uno de ellos con quebrantos de salud ya que presentaba problemas en las rodillas, se les dificultó la salida de este sitio, por lo cual decidieron solicitar ayuda. Ellos salieron hacia las 12 del mediodía a caminar por el sector del Bella Isla, a Jara al San Pedro, decidieron bajar a la orilla del río y continuar para llegar a Puente Miranda, para realizar una excursión normal. Son personas habitantes del municipio de San Gil, las personas encargadas del canotaje fueron quienes dieron la ubicación, ellos los ubiqué precisamente por parte de la carretera, mientras dábamos bien el sitio para que las balsas pudieran llegar al punto. Las labores de búsqueda iniciaron hacia las 7 de la noche cuando reportaron el caso a las autoridades, inmediatamente se desplazaron las unidades del organismo de socorro, agentes de la policía y con la colaboración de guías de empresas, prestadoras de deportes extremos, por fortuna, siendo aproximadamente las 9 y 20 de la noche, estas tres personas fueron halladas y rescatadas, en el kilómetro 7, entre San Gil y Valle de San José. Es de aclarar que las personas no estaban haciendo canotaje, sino caminando por la ribera del río. Y pues como recomendación, salir bien hidratados, llevar suficiente alimentación, dejar siempre claro a la familia o a alguna persona de que van a salir, qué ruta van a tomar por si acaso, en algún momento no llegan a tener señal, o se llega a acabar su batería de celular, alguna cosa, pues tener como alguna persona pueda dar aviso con anterioridad. Gracias. Gracias. Gracias.